Bien, nos encontramos con Juan Carlos Ortega Miquiwa, capitán del equipo de los C2-23. Juan Carlos, sentimientos encontrados, no pudiste participar en esta final, pero qué significa para ti este triunfo del día de hoy? Bueno, buenas noches, gracias a los fanáticos que nos apoyaron desde el principio a nosotros y me siento súper contento porque ya rompimos esa racha que teníamos de tantos años y lo logramos, siempre mi corazón tuvo con los muchachos y toda mi confianza. Yo sabía que íbamos a salir con la victoria hoy. Para ti, ese esfuerzo de Omar, de Edward, de Tenis Paloma, qué valor sentimental tiene para ti? Yo te voy a decir algo, de verdad, de corazón. Si Edward y Omar no hubiesen llegado al balonceto de Puerto Plata, no creo que el torneo se diera así, con tanto éxito ahora mismo. Esa persona hay que agradecerle bastante porque en realidad el Batey no tenía los recursos para participar en este año y gracias a Dios lo encontramos a ellos. También le dio una nueva cara al balonceto, le dio el mejor trato que se le pueda dar a sus jugadores en toda la historia del balonceto. Ahora mismo Edward y Omar fueron los que le dieron valor a los jugadores, le dieron el verdadero valor. ¿Veremos un Juan Carlos Ortega 2022 jugando balonceto? Sí, sí, no, claro, claro. Fue una lesión ahí que tuvo una pequeña ruptura de fibra. Y el próximo año, si Dios quiere, vendré mejor preparado ya porque yo duré mucho sin entrenar por la pandemia, todo cerrado allá, pero ahora me voy a programar para el torneo que viene. Gracias Juan Carlos. Gracias. Nos encontramos.